Muchachos, Monpirris, ¿ustedes saben quién es Aquilino Preguntón? ¡Obvio! El papá de Jonsito Preguntón es Aquilino Preguntón. ¡Ah, sí señor! Entonces esa gente, uy, esa gente es lo máximo. Mira, ¿sabe una cosa, Monpirris? Te tengo una red social de toda la dinastía, hecha por alguien que hereda la dinastía de los pirulinos. Claro, ¿por qué? Porque vienen de Aquilino Preguntón. Aquí está Jonsito Preguntón. Preguntón, Preguntón,el. Pirulino, 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 Pirulín. Su merced está muy bella, está mamacita, está doradita, está exquisita. ¿Qué está haciendo? Estoy siendo lo más feliz que puedo. Eso es lo que estoy haciendo. Yo no sé antes, querida, pero a Sumer se le gustaba la parrandita y le gustaba la rumba. ¿Ya se pegó la primer rumba en el apartamento de Cartagena o todavía los vecinos dicen, ay, vive un alma de Dios aquí arriba? Pongo mucha música, soy una mujer muy musical. En una época me encantó la rumba, la disfruté toda. Yo creo que yo quemé mis etapas bien. Entonces, digamos que no es un trasnocho para mí estar enrumbada ni hasta ahora he tenido la necesidad de hacer un Zoom para enrumbarme. Cuando quiero enrumbarme, me enrumbó donde esté y con quien esté, pero generalmente me gusta en casa y con los míos. Vale, ¿y el amor qué? Porque es que Sumer se no se fue sola. Sumer se está muy bien acompañadita en Cartagena. Sí, mi amor, no, enamorada, feliz. Obviamente una de las grandes, grandes, grandes razones para que mi felicidad se pueda manifestar en este momento es el poder estar bien acompañada. Marcela, ¿y ya tienes algún proyecto en teatro apenas? ¿Abran teatros y todo se normalice? Justamente cuando empezó la cuarentena, a mí me habían llamado para un proyecto con el Teatro Nacional, íbamos a empezar, o sea, nos acababan de llamar para empezar lecturas, una obra que va a dirigir Vicky Hernández, Victoria Hernández, y vino la cuarentena, entonces todo se quedó ahí parado, yo supongo que ya vamos a poder retomar. Querida, me echaron un chisme, que estás de profesora y que tienes a todo el mundo ahí comiendo libros y Dios mío, no me puedo tirar la materia, no me puedo sacar cero, qué profesora tan exigente, ¿cómo así? No, a ver, no, hay que ser exigente porque este es un oficio y es una profesión muy exigente, necesita dedicación, necesita estudio, los actores necesitan prepararse y necesitan formarse, esa es la idea de los talleres que yo doy para los que quieren ser actores, las personas que quieren iniciarse en la carrera. ¿De dónde anda metida? Soy de Medellín, imagínate que vine a Medellín porque vine a trabajar en mis nuevos sencillos. Querida, ¿y qué género musical vas a cantar? ¿Qué? Adelántanos, por favor. Yo te voy a incursionar en la música popular, pero es como un regional con muchas fusiones. Alimentemos el ojo hasta ahora y llame a Esperancito, que entre Esperancito, Esperancito, bebé, que entre Esperancito. No es Esperancito, es Esperanzote. Y no es bebecito, es un bebezote. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Nunca han tenido crisis por terceros en la relación? Pues, la verdad, no. ¿O por terceras? Porque con tanta casquizuelta que hay por ahí. Pues, sí, casquizuelta sí hay, casquizueltos también. Mucho casquizuelto. David, ¿qué tan bueno eres cocinando? Bueno, te cuento que no soy muy bueno, pero me defiendo, me defiendo. ¿Por lo menos sí bate bien los huevos? ¿Qué le digas? ¿Qué le digas? ¿Sí? Él bate súper bien los huevos, los bate muy bien. Ah, bueno, por lo menos mi amiga sí tiene un buen desayunito todas las mañanas. Todas las mañanas, sagradamente a la misma hora, este o no, este no, mentirás. ¡Qué delicia! A mí ya me dieron ganas de irme a Medellín a ver si me cocinan un par de huevitos. ¡De una! A ver, ven, te invitamos. ¡Ay, Dios mío, John! ¡John, John, John! ¡Ay, John, qué huevo! Ni que nada, dejé de estar tan ofrecido, caramba. No, pero es que... El que muestra el hambre no come. Pero es lo que está es santojado y el que no sabe por dónde va, porque el bus le sirve. ¡Así es! ¡De lo ajeno, de lo ajeno! ¡Qué bonito, qué bonito ver! Me encantó ver de nuevo a Valentina Liscano completamente enamorada en otras ciudades. ¡Distinta! Totalmente, se le ve el amor, se le ve la tranquilidad, se ve que está feliz y dichosa. Gracias, mi vida, gracias. Aparte, muy emperifollada como siempre, mi amor. Usted no la cogen desarreglada nunca, qué cosa tan bella. Oiga, y Marcela Gallego regia, ¿no? Con sus clases de actuación, que es una cuchilla. Soy muy muy muy, así es. Y exigente, me encanta. Con una profesora así uno aprende, porque Marcela Gallego... por ser muy buena actriz